60 años atrás, nuestros ojos se abrieron por primera vez frente a un territorio inmenso. Nacía una mirada de pioneros, capaz de imaginar un gran futuro. Desde el comienzo, nos propusimos llevar esta visión a todos los rincones del país. Abrimos tranqueras, trazamos nuevos caminos, sorteamos dificultades, llegamos a lugares donde nadie había ido antes. Fuimos los primeros en ver el potencial de cada región y hasta de imaginar comunidades donde aún no existían. Para llegar a millones de productores de todo el país, nos multiplicamos, nuestros ojos se volvieron cientos, miles. Hoy, somos capaces de mirar a lo largo y a lo ancho de todo el territorio argentino. Estos ojos curiosos también están preparados para mirar en lo más cercano y diminuto. Pueden ver hasta lo que parece imposible. Nacimos con el desafío de mejorar la calidad de vida del productor rural y su familia. Con el tiempo fuimos capaces de llegar más lejos. Ampliamos nuestra mirada hacia toda la sociedad. Logramos productos innovadores y sorprendentes que son orgullo para todos los argentinos. Frente a escenarios complejos, impulsamos el desarrollo sustentable. Difundimos el uso de energías alternativas, garantizamos el acceso al agua y promovimos el respeto por el suelo. Pusimos al alcance de millones de productores, tecnologías de bajo costo. Acercamos conocimientos, compartimos visiones que cumplieron sueños y transformaron realidades. Sumando esfuerzos con cada productor, logramos aumentar el valor y el rendimiento de los frutos de nuestra tierra. Esos productos se ganaron la confianza de consumidores de todo el mundo. Seguimos trabajando con ese objetivo. Hoy nuestros ojos buscan nuevos puntos de vista para poder seguir viendo siempre más lejos. ¿Cómo se crea una mirada tan poderosa que se sostiene en el tiempo? Confiando en la capacidad y el trabajo de las personas. Detrás de cada proyecto, de cada unidad, de cada desarrollo científico, estamos las personas. Hombres y mujeres con historias que nos fortalecen. Personas que saben mirar a los ojos, que transmiten confianza, sabiduría y compromiso. Personas que conforman una red inmensa, resistente. Un equipo que puede transformarse y renovarse al ritmo de la sociedad y la historia. Porque desde 1956 hasta hoy, sabemos lo que nos hace fuertes. Un modo de mirar el territorio argentino. La mirada que ve el mejor futuro para todos. Nuestra mirada. La mirada del INTA. 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 Gracias por ver el video.